Vale, vale, vale. Aloha, chavales. ¿Qué tal estáis? Hoy me vamos a divertirnos con Pokémon Escarlata. Estoy en el jueguito, he estado farmeando y he farmeado creo que demasiado. Estoy en niveles bastante altos y me voy a venir al gimnasio de aquí, de tipo normal, así que voy a volar aquí. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? No da igual volar aquí que aquí, creo yo. Vamos a ver qué es eso de ahí. Voy a marcarlo. Voy a marcar el destino porque es curioso ese simbolito que sale ahí. Me está llamando mucho la atención el simbolito que sale ahí. Vamos a marcarlo. Aquí ya... Me interesa. A ver, si voy por aquí tengo que montarme si o si en los ascensores, ¿no? Esto es una caca de la vaca. Vale, un objeto que me había olvidado aquí. Cinta fuerte, oye. Nada mal, nada mal. Vale, si quiero salir tengo que subir. Así que vamos a montarnos aquí. Ah, es que paso... Como salgo de aquí... Pues mira... Vamos por acá. Y... Talca aquí, ¿no? Monkey... Yo creo que te tengo, monkey. Estos los tengo. Vale. Tendré que rodear esto. Mira, vamos a coger este objeto y me enfrento a ese para ver qué nivel es en esta zona. Porque ya estoy en nivel 44. He farmeado quizá demasiado, ¿eh? Quizá me he pasado. ¿Has corroborado mi hipótesis en esta región saludar a otro conlleva un combate? Pues sí. Esto mola. Que no te... Tal... Que tengas que darle... Tú, para... Entrar en combate. Buah. Efectivamente me he pasado un poco con los niveles corta, corta. Me he pasado, me he pasado. Me parece a mí que me he pasado. Eh... Bueno, pues me da igual. Vamos a hacerle doble patada y que le mate de una. Sobre todo me interesa luchar contra el de tipo normal para poder comprar ya ultra bolas, tío. Porque los niveles que me salían ahí al lado del gimnasio de tipo psíquico... Ojito. Vamos a guardar antes de nada para saber dónde estamos. Y... Vamos a poner... Ese es tipo 40... Es nivel 40 y todavía no ha evolucionado. Y en la otra zona ya me salía la evolución. O lo que yo entiendo que es la evolución. A ver, ahí hay un... Pero yo voy más para allí. Porque quiero ir a investigar eso de ahí. El simbolito que aparecía. Vamos a coger esto de aquí. Y la drenado. Vamos a... No. Bueno, vamos a dejarnos caer. Cogemos esto de aquí. Vaya guaya. ¿Qué es esto de aquí? Es la evolución. Vale. Tú no me interesas. Me interesa... Tú... Bueno. Nivel 30. Tu evolución. Y tenemos ahí un Wisy Cash o algo así. Un Wopper debilitado. ¿Esto qué pasa? Lost Shire. Le voy a dar una avalancha. Que no creo que te mate. Nivel 28. No puede lanzar ningún ataque. Le damos otra. Y una Super Bole. No me gusta que no me lancen ataques, tío. Super Bola. No, tío. No seas pesado, ¿eh? No es eficaz. Vamos allá. Super Bola. Venga, 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 venga. Uno. Capturado. Vale. Tenemos ahí a Wisy Cat. Vamos a cogerlo. Vale. Nada. Con Wopper sobre el lomo para ayudarlos a cruzar la orilla. Vale. La evolución ya lo tenemos enterito. No quiero contigo, Flamigo. Flamigo. Amigo. A ver. ¿Cómo te lo explico? Te lo voy a explicar así. Es más rápido que yo. Como es lógico. Yo también tengo uno. Y sé lo rápido que es. El amigo. Amago. No es muy eficaz, efectivamente. Vale. Farmeao. Hemos farmeao una barbaridad. A ver en qué nivel está este. Este gimnasio. Porque igual le sacamos unos 10 niveles. Creo que le voy a hacer golpe cuerpo. Y otro golpe cuerpo. Amnesia. Se sube, queda. La defensa especial. Esto es físico, así que me da igual. Hidropulso. Me puedo quitar. Y me quita. Pero te puedes venir conmigo con una super bola. ¿Verdad? Vale. No tengo el apruebo. No sé si darle, cuando capturo, darle tan rápido a la B. He cortado la evolución de... De estos, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¿Qué hay? ¿Qué... ¿Qué llama la atención? Una ultra. Una valla. Este no lo tengo. Voy ahora por til. Este no lo tengo. El fungus. Vamos a lanzarte una super bola directamente. Dudo, pero... Nah. Giga drenado. Qué perra de la infierna. Súper eficaz. Voy a hacerte salazón. Que te vaya matando poco a poco. No me lo puedo creer. Te mato de una. Ah, se recupera. Vale, pues... Atrápate. Venga. Dos. Tres. Vale. Vamos a quitar a este de primero. Igual es lo conveniente. Vale. Venga. Fongus. Registrado. Vamos a guardar. Porque hemos capturado unos cuantos. Y vamos a quitar a este. Vamos a poner a este. Este es el que os digo que no sé si... Un dropius. Vamos a ver el dropius. ¿Te vienes con papi? Uno. Dos. Joder. No se quieren venir, eh. Dulce aroma. Triturar. No le quito mucho, eh. Le bajamos la defensa. Ojo mágica. No me va a hacer mucho. Le hemos bajado la defensa. Yo creo que con uno... Le dejo ya naranjita. Le voy a hacer... Buf. Otro lanzamiento de Super Ball. Bien. Ahí está. Tropius. Eje de Tropius antes, creo. Y es Tropius. Ah, el... Este. Que lo estuve buscando. No lo encontré. Vale. Como ahora ya lo tengo. Betty Lid. Venga. Te voy a coger. Ah, es Lilligan, tío. A este le voy a hacer... Cabezazo Zen. C de paso. Cabezazo Zen. Hoja mágica. Buf. Me quita más de lo que pensaba que me podría quitar. Vamos a hacer triturar. Bueno, deja muy tocado. No me mola. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Pau. No. Pau Mou. Absorber. Coge algo de vida. Suficiente. Sé que no le quita mucho el chispa. Así que voy a darle a Dizar. Que le dejo en rojo. Hoja mágica. Buf. Me lo quita bastante, tío. Super Ball. A ver. Supongo que esta interrogación será de... Del gimnasio, a lo mejor. De venir a hacer algo aquí. Lilligan. De Petit Lilligan. Ya los tenemos. ¿Eh? Ya te tengo. Ya te he evolucionado. Hay un Sudogoodle. Ahora voy a ir a curar. A ese de ahí. Voy a poner a este de primeras. Patada baja. Hay muchos Pokémon aquí que no he cogido. Caramelo. Tropius. Fongus. Primap. Bueno. Voy a ir al gimnasio. A no ser que vea un Pokémon ahí que diga... Wow, wow, wow. Que al final... Digo que voy a por una cosa. Y ni llego. ¿No ves? Aquí tengo mogollón de... De Pokémon. Muy interesantes. Y no sé qué significan esas interrogaciones. ¿Qué nivel? 30. Nitrocarga. Chispa. ¿Y quién bate? Aumenta nuestra velocidad. Así que le vamos a dar otra nitrocarga. Y punto pelota. El amigo... Está puntito también. Los otros sí que le han subido. Tiene muchos Pokémon mental. Venga. 3.000. El dinero no está siendo un problema ahora mismo. ¿Las interrogaciones han desaparecido? Uf. Uf. Un Zoroa. Han desaparecido de las interrogaciones, tío. Ahí, mierda. Pensé que era un... Un objeto. Pues te voy a matar. Ya tengo a Fongus. No le mato de una, tío. Eres un mierdas, ¿eh? Charcadet. Tienes que evolucionar. Efecto espora. Me paraliza. Todo. Todo son ventajas. Venga. Charcadet. ¿A qué nivel evolucionarás? Pregunto yo. Pikachu. Hemos visto un Raichu Teracristal. Un Voltor. Venga. Registrado el TP para volar cuando queramos. Esto mola de este juego, ¿eh? Poder volar en cualquier momento. Hacer vuelo. Mola. Vale. Este teatro. Vale. Para el gimnasio se queda un queda. Pero... Es de tipo normal. A este le vamos a dar el ataque de lucha que tenía. En vez de atizar empujón. Pero es que eran 15, tío. Vaya mierda de ataque, tío. Posar un MT. Patada baja. No mola. Se pueden ordenar. Por... Mierda. Nuevo primero por número. Por favorito alfabéticamente. Esta la vamos a quitar de aquí. Danza lluvia. Meteoros. Patada baja. No tengo apenas, ¿eh? Y vamos a poner a... Flamigo de primero. Guardamos. Y vamos ahora a hacer la prueba. Primero, que me había olvidado. A ver... Esperio. Oh, pero sí. Es el bueno de Milu. ¿Y quién es la tía de atrás? Parece que progresas adecuadamente en tu periplo por los gimnasios. Venga ya. Tú eres del que habla todo, Kiski. Vaya pelos, chaval. Porque si es ahí... Si es así... He oído que tienes fuerza para parar un tren. Y se quedan cortos. Energía tengo. Está claro que el chaval no tiene abuela. Os presento. Ella es cayena. Así que pica mucho. Encantada. Aquí estoy para lo que haga falta. Puedes llamarme calle, por cierto. Es que mi belleza impone. Ojito. No lo dicen mucho. Pero es que nace así. Tranquila. Tranqui. Que no muerdo. ¿Cómo has podido comprobar que Allena es una joven muy amiga de la broma? Pero que eso no te engañe porque también es miembro del alto mando junto a un servidor. Oye, que lo he dicho muy en serio. Pero aquí que vamos a conocer a todos antes, ¿o qué? Pero bueno, a lo que vamos. Mira que no te conozco de nada, pero así de primeras me has causado buena impresión. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Estamos ante uno de los alumnos más detacados de la academia. Si es que estaba cantado. La dificultad de los gimnasios aumenta que no veas. Al pasar el ecuador del recorrido, ¿sabes? Avisado, ¿qué das? Eso tiene toda la razón, estadísticamente hablando. Es justo en este punto donde abandona la mayoría de los entrenadores. Pero tú no eres de esos, ¿a que no? Pues no. Ya nos veremos las caras cuando te presentes al examen del campeonato, ¿ok? Venga, ahora a ventilarte todos los gimnasios que te queden. Pues vale, por mi parte te deseo lo mejor de las suertes. Vale, vamos a dar aquí esto. Bienvenido a Pueblo Mestura. Antes de nada debes inscribirte como aspirante. Te llamabas Milu. Efectivamente. Si quieres desafiar al líder de gimnasio laureano, debes aprobar primero el examen de gimnasio. Vale. Y te estará preguntando en qué consiste, es sencillo, pedir una comanda secreta. Hombre, esto como es un bar. Para probar debes ir al mesón El Tesoro, el establecimiento más popular de Pueblo Mestura, y pedir la susodicha comanda secreta. En estos momentos hay otros tres aspirantes, además de ti haciendo el examen del gimnasio. Se os proporcionará a todos una pista distinta sobre la comanda secreta. Tendréis que enfrentaros en combate y el que pierda deberá revelar su pista al vencedor. Una vez reunidas las pistas, cada aspirante deberá pedirle al camarero la comanda secreta, deberá pedirle al... Vale. En el mesón El Tesoro, y de entre todos, quien lo logre recibir la correcta, obtendrá el aprobado. Milu, Tu pista es la siguiente. A gusto del cliente habitual. Te recomiendo que hables con algún cliente asiduo del mesón. Vale. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Mira. A editos, ahí. Vale. Vamos a meternos por aquí. Dulces y fresquitos. Vamos a coger un helado, poder huevo y gigante de acero. Ya que estamos, no sobra... no sobra el dinero. Pero ahora nos gastaremos todo en... Ultras. Lo de huevo, quiero saber cómo se hacen, tío. Poder huevo. Vuelve otro día. Has llegado a tu destino. El más popular, por lo menos en tal. Y si estás realizando el examen, aquí podrás pedir la comanda secreta. Pues mira, vamos a coger esto y entramos. Restaurar todo. Mira, por la cara. Cerralito normal. ¿Qué Pokémon era esto? Tío, esto es Popping. Persiam. He combatido, así que déjame en paz. ¡Epa! Hiperpoción. ¡Espatoso, tío! Estás haciendo el examen de gimnasio. Has reunido todas las pistas sobre la comanda secreta. Vale. Vale. Pescadita frita. Para dos. Bajo estilo Ascuas. Algún aderezo. Limón. Perfecto. Enseguida te lo traigo. Es una comanda normal. Gracias. Hasta la próxima. He oído el mesón. Guarda alguna que otra sorpresa escondida. Una comanda secreta. No sé de qué me hablas. Bien. Esa es la comanda secreta. Nada del otro mundo. Te diré pues un chorrito de limón. No le vendría nada mal a este plato. Le daría un toque fresco y estaría perfecto. Aunque tal vez un joven como tú preferiría echarle cacho o tal. El chorrito de... Pero si ya... Tío. Eres muy pesado. Riquísimo. Ah, vale. Es que solo puedo hablar con los de... No puedo subir aquí. Vale. Día... Exquisito. Está claro que como... Aquí no vas a comer en ningún sitio. Se rumorea que aquí es posible cambiar el terrativo de los Pokémon. Vale. ¿Cómo subo a esta parte de aquí? No entiendo. ¿Por qué no puedo subir aquí? A ver. Tortilla. ¿Cuántos comensales? Dos. Bajo. Aderezo el limón. Pero es que si no me dejas... ¿Habrá alguna que otra sorpresa escondida? ¿Habrá alguna puerta escondida? Vale. Algo tipo ramen. Con un chorrito de limón. Ramen para uno. aquí hay algo que no tal onigiris a la parrilla vamos a poner para uno la cuestión es el fuego yo fuego le puedo poner alto estilo llamarada y con limón anda bienvenido al mostrador de entrada tomar nota una puerta que no puedo entrar pero la cuestión es que aquí no puedo subir la cuestión es que ahí no puedo subir y hay una pokeball comanda secreta púrpura a ver si dicen algo en la travesía de la victoria pedir comanda secreta tú 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 habla con varios NPCs tienen bocadillos para Diagol joe está para chuparse los dedos está claro que como aquí no vas a comer a ningún otro sitio di a a a a a a a a a vale que tengo que enfrentarme a entrenadores que no están aquí vale 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 tengo que enfrentarme contra gente aquí fuera no dentro del restaurante vale 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 Listo Vale, ¿qué me vas a sacar? Grudent Cambiar de Pokémon, no Venga, vamos a darle otra Ponderataque, buff Pues casi me mata Muerto Venga Debilitado Venga, Azucena Déjame en paz Ah, no, no, dime Ojalá pudiéramos intercambiar las pistas Al igual que hacemos Sí, sí, sí Me vas a decir tu pista Un intruso Aquí tienes, un intruso en la heladería A todo esto, me voy a quitar El mal sabor de boca a la derrota Con un licor helado Voy a curar Un intruso Así que es solo uno Comida para uno Tu, 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 tu Vale Vale Pues acabo de spoilearme Y he visto la La respuesta Helados muy bien fríos No sé dónde está el otro Y casi acierto Porque los Omnikiris Los pedí Los pedí para uno Y es para dos Lo llego a pedir para dos Mirad los buzones Típicos de España Os llego a pedir para dos Y ya está No te pierdas a mi parlanchín Es azul A ver A ver Donde están Cierra anapada Vale Vale Aquí Tengo que pedir la comanda secreta Vale Toñi te desafía Ursharin Lo que hice fue buscar en internet Por si había algún bug De por qué no podía subir las escaleras esas No por otra cosa ¿Vale? Quiero dejarlo bien claro Pero bueno A lo tonto Casi lo Consigo Y os prometo Que no lo había buscado antes Venga Otro estudiante Por aquí Tiene que haber No está aquí No está aquí ¿Tú también estás haciendo la hambre? La verdad ¿Qué pista te ha dado? ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene Solo Dunsparce Que aparte Tiene evolución En este juego Bueno Es que me lo bajo Muy fácil Vale Se ha debilitado Muy bien Si no recuerdo mal La voz del pájaro azul Me tiene intrigado No he podido concentrarme En el combate ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? La otra estaba ahí ¿No? la voz del pájaro es de lo más parlanchín parlanchín, parlanchín, parlanchín tirao, tirao a ver para, para dos jejeje y algo de penumbra vale, para dos para dos, para dos vale, ya está onigiris wow, cuarenta y un minutos es que al final dentro de llegar al pueblo y tal onigiris, para cuantos, para dos alto estilo tal, algún aderezo limonchelo marchando unos onigiris la parrilla para dos estilo llamarada con chorrito de limón ha ido a cocina onigiris para dos estilo llamarada con limón brum combate pokemon enhorabuena por aprobar el examen del gimnasio te has ganado el derecho de retar a nuestro líder dame un toque cuando lo tengas todo listo ah, examen aprobado vamos para allá vamos a bajarnos este dión rapidito venga si laureano, dirígete al área de combate ya que tal laureano el de la rima fácil laureano, tocamela, no hola, yo estoy laureano desempeño en labores del líder de gimnasio pueblo mestura enhorabuena por haber aprobado el examen por cierto aquí todo le sale rico no solo los onigiris deberías probar otros platos pero no nos liemos hablando o mi superiora se enfada se enfadará vamos a ver lo que nos toca vale, pues doble patada tras doble patada tras doble patada tras doble patada tras doble patada vale no está la saciedad hasta la arcada pues la presenta yo el laureano te emplazo a un combate porque bueno ahora mismo no con tantas ansias por favor laureano se coloca la corbata corbata comala comala es rápido comala un combate para bajar la comida bueno vale pero sin pasarse vale letargo hasta la arcada amigo hasta la arcada toma una y dos fuera no me he fijado ni en que niveles pero supongo que será treinta treinta y poco me he pasado leveleando capturando pokémones que al final tengo cerca de ciento cincuenta pokémon dunsparce quiero cambiarlo o no dunsparce teracristalizará treinta y cinco es que es nivel treinta y cinco soy nivel cuarenta y tres me he pasado dunsparce me he pasado duns deslumbrar que hace deslumbrar me paraliza tío trisante mierda vamos allá paralizado hiper taladro no me lo puedo creer pero que desde cuando tienes tu hiper taladro amigo no te lo crees ni tú de un golpe debilitado sale el siguiente a ver Starraptor vamos a seguir con el mismo en fin mejor esto que estar explotado por el jefe de turno pues sí Starraptor doble patada vaya vaya no está mal a este paso me vas a ganar teracristal venga la horrea no échale ganas los clientes aún te esperan el plato fuerte en unas decepciones venga aquí vienen más el típico con el mostacho ánimo a los dos ánimo venga pero dicen que el cliente siempre tiene la razón habrá que darles lo que piden es que el teracristal el mío claro será volador el que tengo del flamigo porque si lo tuviese lucha la doble patada tendría más efecto yo creo que lo tengo pero golpea aéreo me mata uff una dos vamos a darle info volador es que me da igual teracristalizar o no golpea aéreo fuera pues mira vamos a darle una chispita con este ah bueno que ahora pasa un golpe crítico super eficaz no 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 claro 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 nivel 46 nivel 41 charcadet empieza un postre una derrota 6400 poca dólares bien creo que me voy a ir directamente al de al de eléctrico pues es una fuerza una fuerza fuera de lo común se lee la estupefacción en mi rostro como me has ganado tendré que entregarte la medalla de turno pero tienes hambre pero tanto combatir me había harto el apertito ¿te apetece comer conmigo? gimnasio superado travesía de la victoria con cuatro medallas tu inventario resulta más fácil atrapar hasta nivel 40 incluso te hacen caso cuando les dices algo por cierto toma aquí tienes una buena presencia así que quizá no te haga ni falta pero acéptalo imagen vale creo que nunca he usado imagen si el usuario está quemado paralizado envenenado se duplica la potencia del movimiento vale aquí todo está rico ya sabes a lo que lo que tiene que saber es lo normal no te preocupes por la cuenta invito yo para algo trabajo atentamente me despido como si fuese un mail aquí el tío ojito ojito el señor quien viene uuuh combatito que menuda sorpresa milu toca combate acabaste de conseguir otra medalla enhorabuena a ver cuantas tienes ahora si es la cuarta vaya ritmo llevas has conseguido reunir la mitad de las medallas que bien tu esfuerzo está dando sus frutos te puedes imaginar que me encantaría retarte a un combate ahora mismo pero resulta que el equipo que tengo ahora mismo está pensado para afrontar este gimnasio en concreto y ya es mala suerte prefiero que echemos un combate otro día en condiciones más ideales si no te importa menudo chasco en serio pero bueno la vida es así la próxima vez no te libras vale mil perdones hasta luego pues vale pues vale pues vamos a salir de aquí vale puedes fabricar una nueva MT vale aquí va da igual creo que voy a ir al de tipo eléctrico que está de este lado y para ir ahí creo que es más fácil venir aquí creo que sí que va a ser lo más ideal aunque aquí hay un este ciudad leudal creo que voy a venir a este directamente vamos a volar aquí pero bueno lo dejo por aquí espero que os haya ayudado os haya servido os haya gustado y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis gracias